Música Bueno amigos, muy buenas y bienvenidos al canal Me acabo de tropezar con este juego que ya le había echado yo el ojo hace un tiempo Bueno, un tiempo, el juego tiene poco tiempo de hecho, estoy ahora mismo un poco confuso porque no sé si si ha salido para la 4 ahora lo miraré este está jugándose ahora mismo en la 5 en Play 5 y vamos allá, vamos a probarlo a ver cómo está es que lo he visto que estaba interesante de precio y entonces pues me he dicho yo, coño a ver cómo pongo yo esto vamos a ver y esto cómo lo pongo yo yo creo que aquí está bien, ¿no? a ver tiene 35 venga, vamos a verlo ahí si no, ahora se cambiará guardar cambio, sí venga, vamos a ponerlo ahí por supuesto, nueva partida porque aquí no hay nada de cargar yo no tengo nada porque es que acabo de de desmembrarlo ahora mismo, ¿no? entonces, vámonos a la nueva partida activa modo de asistencia esto que es lo que es que es lo que es modo de asistencia no sé si lo he activado o no lo he activado no tengo ni puta idea de lo que he hecho es que no me, con las flechas no me hacían mal no sé lo que es el modo de asistencia a lo mejor lo hemos cagado ya por aquí no sé de qué va sé que está enfocado a la a la Francia de María Antonieta María Antonieta que por cierto en un vídeo que yo he visto saldrá por aquí mira, ahí la tenéis María Antonieta aquí está hasta aquí conozco yo del juego ya no he visto más su título en español que más o menos haré lo que pueda leyendo esto a ver de qué coño va esto es que no esto va pasando aquí no se para entonces a mí no me da tiempo no me voy a esforzar no me da tiempo a leerlo no puedo decir lo que ocupa en disco porque porque no lo mira la verdad es que ha sido verlo y me he dicho venga voy a por él estaba en 35 yo os lo comento ahora pero yo para mí que yo esto lo he visto bastante más alto pero bastante más no sé cómo me lo bueno hay otra versión que está más alta claro que es una que trae más cosas un DLC en fin a lo mejor a lo mejor vi esa he leído ahí algo de que el rey ha perdido la cabeza de la pena de que pena ha muerto un tal ángel por ahí ya no iremos enterando un juego que me va a recordar bastante a otro juego porque aquí esto va a estar cargado de autómatas de hecho nuestro personaje será un autómata ahora lo vamos a ver y veremos a ver nivel de dificultad si trae o no lo trae y todas esas cosas no perderé nada es que no me estoy entrando de nada lo que pasa es que ya he hablado del autómata este va a ser como si fuera pues un guarda la especie de guarda parda del que sea aquí aquí ¿qué podemos hacer con él? ¿qué podemos hacer? ahí le estamos cambiando algo ¿no? a ver es un autómata o una autómata porque es una chica pero no le veo cambio si le doy aquí ahora ya le veo el cambio ya le he visto el cambio vaya brazo vamos a ver pues no tengo ni puta idea de qué brazo ponerle esto a ver este que es el más parecido a la carne o este es más parecido a la carne no, este es blancuche a ver no, este peluca vamos a ver el que trae por defecto no está mal ¿qué es este? vamos a ver los demás cómo son este tipo de pelo de pelo a mí no me hace ninguna gracia bueno, este no está mal este a ver este tampoco está mal este no ni hablaba vaya esta peluca de esta a ver esta pues es que no me gusta el flequillo ese que tiene y todos son el mismo flequillo bueno, es un otómata aquí no no podemos pegar grandes cosas venga, pues mira le voy a dejar el que trae por defecto la cara trae por defecto esta y yo me pongo a mí que le voy a dejar esta o le pongo esta esto va a ser que no empecemos anular podemos dejarle esta pero la verdad es que esta parece que está mejor lo ponga como lo ponga esto es la cara de un automata se va a quedar con esta siguiente bueno, aquí tenemos las clases guardaespaldas soldado bailarina y aquí tenemos los atributos que tiene que te da cada rollo de esto el guardaespaldas tiene durabilidad durabilidad más 3 ingeniería más 2 vale es que las leyes son muy chicas pero te está hablando ahí de que da unos buenos golpetazos el soldado también da unos buenos ya tiene potencia más 3 vigor este me gusta la bailarina agilidad más 3 estas son armas más rápidas y el vigor varía de uno a otro que uno es potencia y otro es agilidad y ahora el alquimista me imagino que será como una especie de mago alquimia elemental más 3 ingeniería más 2 vamos a ver si lo puedo leer esto la ingeniería aumenta la armadura la efectividad de las aficiones alquímicas y la posibilidad de encontrar botines alquímica elemental más 3 la alquímica elemental aumenta la resistencia y el daño alquímico y yo que coño si es que no sé qué hacer con esto no tengo ni puta idea desde luego yo no he visto vídeos por ahí con nada yo he visto el que digo este que he visto yo que he visto un trocillo que se veía que iba con una especie de abanico pero ese me parece que es la bailarina míralo aquí está mira me la voy a jugar y a la alquímica hombre pero que aquí lo que puede pasar es que detrás de que este vídeo que yo estoy haciendo pues empiezo otra vez a jugar y le ponga a otra clase para ver porque no sé si cuando esté jugando no sé si esto será un tipo soul que cuando te pongas a jugar y a subirle cosas y tal puedas equipararte a otra a otra clase no lo sé ya os digo que no conozco el juego no puedo hablar mucho de esto pero yo lo voy a dejar ahí y le vamos a decir siguiente aquí está una máquina que de algún modo ahora es capaz de hablar y entender lo que le decimos se tercian parece que ponía ahí o algo vale sí ya pero no me da tiempo si logramos escapar del chateau podría ser sus ojos no me da tiempo y si por ventura los otros autómatas no intenté ninguna locura no puedo perderla Gabriel ahora no hay que detener al rey voy a buscar a Vascanso a su taller si luego se conoce el secreto de entre los autómatas en fin vamos a ver lo que pasa con esto yo le he metido una una clase que no tengo ni puta idea lo que me voy a encontrar aquí pero vale que yo lo aviso el siguiente vídeo viene con otra clase esta pero seguro vamos a ver cómo es esta clase supongo que aquí habrá un tutorial ahora para ver esto cómo coño va si estuviera en inglés estos juegos pues sería la repera la repera ya vamos a ver alcanza el qué alcanza la ribera de no sé qué movimiento moverse por aquí y girar por aquí esto está claro ¿no? hombre salta ya salta salta y pega uno esto que lleva esto uy qué arte tiene qué chulo coño uff guapo guapo ya me está gustando bueno me estaba gustando antes de cogerlo pero ahora me está aquí tenemos a un capullo fijar objetivo aquí lo tenemos con el R3 pero claro este ahora mismo es un rollo esto ahora mismo es de juguete es el tutorial si me haría un cinturón de acceso rápido puede asignar consumible al cinturón de acceso rápido para poder usarlo en cualquier momento ve al inventario para asignar burbureta de aceite ah o sea que la burbureta de aceite es para tú curarte vale y tengo que ir ¿a dónde me ha dicho que vaya que ya no al cinturón ve a consumibles no a consumibles no al inventario vale ve al inventario va de acuerdo pues vamos a ver inventario donde está aquí el inventario aquí de acuerdo y ahora ¿cómo asigno yo esto? usar equipar vamos a ver esta es la burbureta de aceite la puedo poner ¿dónde me la voy a poner? no aquí no espérate coño ya lo he quitado ahora veremos a ver vamos a ver opciones ¿dónde está esto? juego controles de juego opciones de controles juego ni puta idea a mí no me ha salido aquí cambiarle a esto dificultades ni nada vamos a ver volver al menú principal yo lo que quiero es el rollo no, no, no no, no ¿para qué me voy a continuar? coño aquí es donde yo estoy bueno no sé cómo se le pone porque la letra es demasiado pequeña esto lo tengo que mirar yo y si le puedo poner esto más grande no aquí no es ¿dónde coño es esto? ¿dónde coño es esto? joder ¿dónde coño es esto? esto estaba por aquí ahora vamos a ver esto es lo que yo me puedo equipar vamos a ver inventario aquí aquí donde ya ya me voy aclarando con esto entonces equipar atrás ordenar pero cómo se pone en la ruleta o cómo se saca aquí la ruleta dice acceso rápido pero no sé cómo poner esto aquí no es pues yo no sé cómo coño es esto atrás equipar le voy a decir equipar le voy a poner equipar aquí mismo esto como no sé lo que es esto para qué es cuando se aplica a un autómata esta sustancia neutraliza todo daño al químico durante un breve periodo no voy a poner nada de esto y la ficha de desembalaje como no tengo nada tampoco ni me voy a preocupar objetos de emisión módulo de ventilación eficaz de grado venga no me complico más ya iremos aprendiendo las cosas y ahora aquí esto lo cogemos ¿con qué botón? con esto con el triángulo que ya lo tengo ahí ¿no? pero lo que no sé se utiliza con cuadrado de momento no voy a hacer nada vaya a hacer porque yo ahora mismo no voy a ir a curar ¿qué coño? vamos a avanzar no sé si le podía cambiar a esto la vestimenta o sí lo tengo que mirar yo esto lo tengo que mirar yo esto ¿por dónde salimos aquí? ella zarta ah míralo ella zarta está bien está guay mola mola esto un montón quieto aquí movimiento especial R2 uy ¿a qué te puedo dar con esto? con este movimiento especial no he llegado no he llegado no he llegado esto tengo que controlarlo ya mejor a ver aflicciones de no sé qué ¿qué pone ahí? aflicciones alquímicas al igual que las armas de los enemigos las de Aijis se llama ella pueden causar daño alquímico llama escarcha o eléctrico cuando usa cápsulas alquímicas para cada uno de los ataques ajá bien vale 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 la ficción escarcha puede descongelar más rápido atacando R1 y R2 ¿qué chico está esto? coño a ver si tiene que buscar una luz para yo para esto coño yo no veo el segundo botón la ficción electrónica de la lengua bueno paso paso pero pero ya ¿por qué la hacen tan pequeña las letras? coño yo es que no veo la del R1 la he visto pero la otra no sé si era esta no sé cuál es lo único que sé es que si le doy aquí me lo bebo esto ¿no? vale ya está esto sí me he enterado y aquí para para tú para tú escudarte o parar o hacer algo de esto ¿cómo coño lo haces? vale no sé si aquí se puede romper cosas coger cosas por aquí por el entorno o no qué malo soy yo en esto ¿eh? bueno pues a mí que esto es un rollo el yo quiere aquí mover y no me estoy enterando bien coño mira la vida ya cómo se me ha puesto esto ¿cómo se separan aquí los golpes coño? a ver vamos a ver opciones aquí viste yo ante controles del juego vamos a ver moverse ataque rápido ataque poderoso el R1 no perdón el R2 movimiento especial L2 salto sprintal el L3 caminar correr L1 más L3 sí esquivar círculo y fijar y fijar objetivos no tiene no tiene escudo esto o qué a fijar a ver caminar cambiar de objetivo cambiar de arma ¿vale? refrigeración interacción esto no iremos enterando de puta madre poco a poco gancho del no sé qué yo quiero ver si tiene algo para tú a ver L1 más símbolo ariete de alquimio de no sé qué usar objetos rápidos la Q cambiar de objetivo rápido cambiar de objetivo rápido derecha menú del juego tutorial subir bajar ir a la izquierda a la derecha confirmar cancelar atajo de no sé qué pero escudo no veo yo aquí por ningún lado me van a dar la del pulpo aquí porque aquí no hay nada de escudo me van a dar la del pulpo ¿vale? porque lo vamos a hacer está claro que aquí hay que esquivar para esquivar es el pulso el círculo y esto esquiva fatal porque no rueda me acabo de hincar otro de estos sin darme cuenta ahora sí que lo hemos cargado maldita sea la madre que parirá esto aquí lo que no hay es mapa o sea que no sabemos por dónde hay que ir bueno me parece que he quedado con el sitio sin darme cuenta ¿tú qué es? pues no me hagas estas cosas que me estoy volviendo mal ahora yo aquí pero si es que no pero por qué no pero por qué es que de verdad le doy y no me hace nada mira le estoy dando el R1 y no se mueve eso es que no tengo yo energía y ya está esto es lo que pasa aquí que no tengo energía mira lo que me ha quitado de vida pues voy de culo pero totalmente de culo porque yo no tengo para curarme ya nada pero nada le doy y es que tengo que es que se gasta la estamina y adiós recoger vale pues yo no tengo para curarme esto lo tengo que tener esto le doy yo me parece a mí que yo al darle allí asistencia de no de qué lo he puesto en difícil o algo así porque esto no y el que no tiene para curarte ni nada o sea para para joder ¿para dónde vamos? ¿por aquí no vamos a ningún lado? esto no se puede abrir ¿no? no se puede abrir es por aquí que se gasta rápidamente la estamina y ahora aquí ah vale a qué edad lo que hay aquí estas letras son una mierda esto es muy chico yo esto no me entero ah bueno que tenemos que dejarlo emburtar los jardines a ver ¿qué hay por aquí? este me mata porque yo no tengo energía ya me ha dado un toque ya me la he dado si ya no tengo para curarme ni nada pues vamos del culo total joder a ver ¿qué hay aquí? ah bueno he cogido pero esto que yo he cogido que lo que es un momento a ver módulo no sé cuánto vamos a otro a ver aquí al inventario que yo vea esto yo tengo aquí viales de este y tengo dos ah pero esto es otra cosa esto es otra cosa el otro era bureta de aceite y este ¿para qué es? reparo una pequeña cantidad de daño claro que esta gente los arreglos que tienen son aceites y son autómatas bueno me parece que con esto me podré curar algo ¿no? a ver vamos a ver va curando pero despacito vale y el otro no el otro curado es rápido bien pero ya por lo menos a ver activación de vestales pero que ¿de dónde se sacan esta palabra vestales? ¿qué coño es esto? vestales es que esto es que de verdad que mira que pasa que no me lo puedo creer esto es que que hay que vestales ni vestales ¿para qué palabra de mierda es? a ver y ahora aquí ¿qué coño hay aquí? usar vestal vale pues este es el vestal que había que usar aquí ¿esto es para guardar partida? no pero la mejoras potencia coste para marcar yo no tengo para para eso está en rojo pero totalmente en rojo yo no puedo hacer nada aquí esto no me falta a mí de todo pero bueno ya por lo menos sabemos esto de qué coño va y abajo te va marcando este por ejemplo durabilidad salud 270 más 20 sube y luego aquí el equilibrio la defensa o sea cada cosa te va subiendo los atributos esto está muy bien el espacio para módulos bueno pues ya lo iremos aprendiendo garrotes de núcleo de cristal yo tengo que buscar la forma a ver si esto se le puede poner las letras un poquito más grandes porque están las letras asquerosamente repugnantes vaya carga yo no puedo hacer nada aquí de mejoras pero bueno ya sabemos lo que los vestales estos lo que era atrás nos vamos de aquí hacer no podía hacer nada para usted vamos hemos cogido otra cosilla ahí ¿no? hemos cogido de esto mira de esto hemos cogido ahora sí vale 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 ya estaba yo muy desesperado y muy acojone ¿yo por qué pego el zarto si es por aquí en la escalera? bueno el juego me gusta aunque yo esté aquí criticando las letras no todo el mundo tiene la vista de mierda que yo tengo entonces a mí el juego me gusta aquí 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 que cuando hable la casa del potente me quedo tirado ahora mismo estoy tirado no me hace nada porque es que estoy tirado aquí tengo mucha gente yo aquí míralo va a tomar por culo Agis ha sucumbido o sea que esto también esta parte esto es como si fuera una una especie de hoguera ¿no? de los tipos de al sol claro otra vez por el mismo sitio te vienes yo me fallo a mí que esta que yo he pillado esta seguramente lo tengo que empezar yo esto vamos a hacerlo yo hasta aquí hasta que lleguemos a ah mira 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 hemos recupido esto ay ay que guay esto está como los versos igual hemos recuperado pues la experiencia perdida lo que sea porque aquí no creo que haya almas pero que me estáis atacando por todos lados cabrones joder esto está complicado yo lo tengo un nivel muy alto esto me parece a mí esto está en un nivel muy alto y tan alto y tan alto que está esto yo cojo esto puedo hacer algo ahí si muero voy a morir cerquita se ha ido el desgraciado a ver si yo pudiera hacer algo tengo 704 ¿no? equipamiento es que no puedo hacer nada chaqueta si me pongo esta objeto ah este es el que yo llevo equipado ya capullo entonces esto es lo otro que yo llevo los garrotes de núcleo de cristal vale este es el equipamiento la boutique ah esta es la todo lo rollo este y las mejoras podemos hacer algo aquí necesito mil necesito mil ¿no? esencia de las ánimas ánimas tengo 700 pero necesito mil bien para ver si matando a estos desgraciados que están aquí consigo hacer las mil vamos vamos a intentar matar a esta gente es que aquí lo chungo que yo le veo a esto es que no tiene para tú cubrirte y esto no esto no es esquivar esto es una mierda esquivando tengo 775 si yo ahora aquí le doy sale ese tío vivo estoy mirándolo vale yo me salgo de aquí ahora ese está vivo ahí o lo que sea si es que eso tiene vida si es que no puedo curarme vale ya la tengo 800 y pico y ya la tengo ¿dónde está? es que hay por aquí que me sale por el lado este me sale por aquí vete para acá hombre hazle va para allá cago en la puta joder es que quiero subir un nivel por llamarlo de alguna manera venga ya la tengo 917 vale vamos a ver o viene alguien más por allá ay que viene por ese lado vente para acá aquí aquí voy a decir los mato aquí y aquí aquí no va a pasar nada no me siguen no me siguen no sé para qué me he metido aquí porque no me siguen es que esto es del mismo color esta gente que que las hierbas venga vente para acá pues está caído rápido venga hombre yo no puedo morir ahora voy con cero zapatero tengo que coger esto ay que viene ahí que viene ahí vamos a ver aquí sube 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 joderoso vamos a ver ahora si recupero todo eso yo lo he palmado por aquí ¿no? estoy aquí ¿qué quiere desgraciado? hoy yo voy a bueno vamos a matar este ya que estamos aquí vale vamos a ver vamos a subir esto vamos a mejorarlo no sé cómo con ello mejorarlo pero ahora lo vamos a ver esto en el momento yo ahora mismo estoy muy verde con el juego pero en el momento en que yo me me eche aquí unas diez mil horas pues entonces ya seguro que esto me sale de puta madre a ver qué mejoramos aquí potencia esencia de no sé cuántos mil que ya las tengo aquí también en todo me está pidiendo lo mismo la agilidad todos los niveles están exactamente iguales bueno daño me sube pues un 28 ¿no? venga esto lo que vamos a mejorar y ya está ya no puedo mejorar nada más vámonos yo creo que la potencia ahora es fundamental ¿no? porque es que si no vamos de culo pero ¿por qué te tomas esto coño gilipollas? ¿por qué te tomas esto coño? es que no tengo para para no no tengo no tengo para me voy a poner ahí y voy a no tengo para 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 los golpes no tengo nada no hay parada de arma ni nada de nada ni de nada entonces voy perdido no sé si con otros personajes si paras por ejemplo con la bailarina paras pero con la bailarina paras seguro yo estoy por por empezar el juego como una bailarina porque esto no ese golpe que yo acabo de dar ahora mismo te juro que no sé cómo coño me ha salido no tengo ni puta idea yo no sé si hay que ir por aquí o por allí vamos a ver aquí no te vayas te vayas cabrón vamos a ver yo no tengo ni idea si es por allí o por aquí yo he tirado por aquí a ver que me encuentra voy a tomar algún de estos puta aquí no puedo yo no puedo curar no puedo curarme nada joder no tengo más remedio que como me dio algún toque la estoy muerto que coño hay aquí esto no me gusta puedo ver enemigos por aquí todos son autómatas como estamos viendo aquí empezando por mí por mí todos son autónomas ahora esto yo el juego me gusta me encanta está que me que me encanta vaya que está muy bien insisto que yo lo he visto esto más caro de precio de cómo estaba yo no sé si darme una vuelta por el otro lado a ver esta gente está muerta si mientras yo no vaya allí a claro esto lo que ocurre es que cuando yo me meto allí esto es como los dalsos tú te pones en la hoguera y te sientas el trasero allí y nada más que te lo sientes mira un cofre yo no me fío este puto cofre vamos a ver a ver qué coño joder con tanto braduzco eso que hemos pillado cofia de no sé qué claro es que tú ahora yo me voy allí supongamos que yo llego a las mil ahora si llego a las mil en el momento que yo aposente el trasero allí pues ya todos viven todos viven ahora yo por donde que tengo que ir coño por aquí era me parece que era por aquí allí hay por aquel lado hay más gente viva bueno ya vamos a investigar aquella otra parte ya vamos a mirar esto no tengo ni idea de la duración que le dan al juego sé que lo he mirado en páginas por ahí que lo ponen oscilando el ocho ocho y pico algunas siete altos pero en ese en ese plan en ese plan está el juego puntuado esto es lo que es aquí había uno ¿no? voy a cogerle yo tranquillo a este ya que no tengo para para curarme ya que no tengo coger esto coño hemos cogido vamos a un resto aquí no sé lo que hay pues aquí tenía que haber enemigo vamos a mirarlo no veo nada no se puede abrir R1 ataque sigilo esto es lo que esto es lo que esto es lo que a mí me ha pasado antes este es el ataque sigilo se lo carga volado se lo carga volado y yo decía ¿cómo me ha salido esto? y es porque está de espalda entonces le hace el ataque sigilo y se lo carga a la primera este enemigo me imagino que otro enemigo aquí que coño hay aquí hay aquí hay un cofre ¿y esto tiene? ven aquí ven aquí que yo te coja bien porque si no vamos de culo yo no tengo energía con estos rojos módulo ya puedo subir otra cosilla más lo vamos a subir que los principios en los Dark Souls todos los los principios del juego son duros todos los los principios y este no iba a hacer aquí al principio también es difícil cuando avancemos algo y saquemos ya más cosas la cosa pues será más fácil tú tienes aquí mucho que moverse está guay entonces no sé yo qué coño hacer vamos a ver voy a subirme otro mierda de nivel pero ahora no puedo hacer fuerza para la fuerza necesitaré más a ver qué hay por aquí voy cogiendo hombre hemos cogido esto aquí aquí hay algo es que yo no veo nada yo no sé si lo he puesto si lo pongo más claro no se va a poner la pantalla con el contraste que a mí me gusta en los juegos se va a poner demasiado clarucho es más y por ponerlo hasta más oscuro no sé por aquí de dónde coño vamos tengo ni puta idea de dónde vamos por aquí los jardines por aquí he venido yo antes esto por aquí he venido yo antes claro he dado la vuelta aquí no hay enemigos por eso porque yo ya he pateado todo esto o sea que aquí ya no vengo más voy por el otro lado voy a subir aquí otra cosilla no sé si darle a la vida un golpetazo a la vida por aquí no un golpetazo a la vida estaría bien digo el nombre el nombre que le han puesto a esto que es que ni me acuerdo Vestalio Vestal el nombre que le ponen a estas cosas bueno yo aquí ahora necesitaría que puedo subir esto mejor atributo potencia a subirlo voy no me lo pienso vale a subirlo si porque es que no tengo más remedio que ahora mismo ya le meteremos al vigor o al vigor es importante para poder llevar más peso y todas esas cosas me imagino ingeniería pues esto es la magia vale esto es lo mismo que los darsol con otro nombre por lo menos algunas cosas vamos a salir de aquí vamos a ir para la derecha porque no le he liado yo a este tío con el R1 y acabamos esto antes ya ves vamos a intentarlo ahora vamos a repetirlo porque además le estaba dando a otro botón acostumbrado a otro juego pues claro le estaba dando otro botón para atacarle y por eso no la atacaba hay que irte vale vamos a salir aquí que es lo que pasa vamos a ver donde está este ahí está de espalda no 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 lo he cogido de espalda bueno es igual le veo yo donde no le tengo que dar vamos a ir para la derecha todo lo que va ahora sí ahora sí este vale padre también por supuesto que el cofre ya no está aquí por supuesto que el cofre ya no está aquí hay que curarse vale 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 yo me parece que esto no lo tengo yo en fácil ni de coña vale cuando es un juego yo no lo conozco no sé cómo va no sé me gusta siempre empezarlo en fácil para ver a lo que me tengo que enfrentar porque al principio más o menos todos tiran para adelante en el nivel que le pongas pero una vez que tú le has dado al difícil conforme vaya avanzando es cuando vas a notar la dificultad yo es por aquí por donde tengo que ir o por aquí es por donde yo venía me parece que era por aquí ¿no? o por aquí es por donde yo venía no, 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 no este está frito yo venía por aquí estoy investigando vámonos por aquí ahora pues por aquí va a hacer que no coño ¿por dónde coño es esto? ¿es que esto se ha acabado aquí? ¿que me tengo que ir por el otro lado? venga ya hombre ¿en serio que me tengo que ir por el otro lado? pues parece ser así que sí aquí no hay más bueno vamos a ver pues ya está vamos a ver madre de la salida chavales de la ciudad ¿y esto por qué no se puede aguantar? ah ¿abréis? este es el que hay que cargárselo para la espalda claro tiene que ir en sigilo el sigilo no he mirado yo qué botones le tengo que dar para ir en sigilo ¿eh? o sea que tengo que mirar todo eso ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.